El presidente de la Federación de Fútbol, Rodolfo Villalobos, fue este viernes a la Fiscalía Adjunta de Fraude del Ministerio Público del Primer Circuito Judicial de San José a declarar por un caso de falsificación de su firma. La citación por una denuncia que interpuso el mismo por el delito de falsedad ideológica en la investigación penal número 16-000792-1220PE. Bueno, hoy simplemente fue para ratificar unas manifestaciones que había hecho don Rodolfo de que unas firmas que aparecían en un expediente no eran las de él, simplemente eso, ratificarle eso a la fiscal. Hoy estoy aquí porque pusimos, porque nosotros pusimos una denuncia que tuvimos que venir a hablar hoy con la fiscal a ratificarla, pero yo estoy de lleno con la elección del técnico y trabajando con la comisión técnica. El expediente se abre a raíz de la denuncia por estafa que interpuso a la Federación de Fútbol a Eduardo Lí, expresidente de la institución. El actual jerarca asegura que existen tres escritos con una firma que no es la suya. Esto dio paso a que se abriera el proceso legal. No nos vamos a referir ya a ese tema. Bueno, entonces dejémoslo así. Pero uno era la solicitud de la copia del expediente. No me preocupa saber que alguna otra persona ajena a ustedes, que son los que deberían estar interesados. No, don Rodolfo no fue el que autorizó eso. Por eso, pero no les preocupa a ustedes que otra persona ajena quiera ese expediente. Sí, claro, por eso se está interponiendo esta denuncia y bueno, será aquí en la fiscalía los que ellos vayan a tomar todas las acciones pertinentes para esta asunto. Villalobo fue acompañado por Margarita Echeverría, secretaria general de la Federación, y reconoce que no saben al día de hoy quién pudo falsificar las firmas. Gracias. 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 Gracias.